Tres sujetos asaltaron a un grupo de turistas que viajaban en un autobús y huyeron con un botín de 52 mil pesos entre alhajas y dinero en efectivo cuando transitaban sobre el tramo de la carretera federal Ciudad del Sol-Champotón. Los presuntos delincuentes lanzaron una lona sobre el tramo carretero antes mencionado para obligar al chofer a detener su marcha, para luego ingresar a una brecha abandonada donde sometieron y despojaron de sus pertenencias a los turistas. CC por Antarctica Films Argentina